en la serie comando élite en avances para este miércoles la misión de infiltración para alias el paisa está fallando en varios aspectos como es el perfil que cada uno debe llevar porque en el caso de fierro y alicia están abandonando su personaje en frente de personas que los están observando además que la tecnología que llevan de rastreo se nota que no es algo convencional sino avanzado para ser unos sencillos comerciantes entonces en el caso de aguirre la presión del alcohol no parece ser tan grande como se pensaba pero para ganarse la confianza de alias el chocuano no es tan fácil hacerlo y deben existir peleas y situaciones en que david le toca tomar decisiones en que debe golpear a varios y en que están por descubrirlo y me deja con curiosidad por otro lado el romance entre el capitán torres y mariela que hasta ahora ella parece notar que él está casado y es cuando le presenta a la esposa como si nada estuviera pasando y yo me pregunto de si eso va a influenciar en la misión y si tendrán alguna pelea en un momento con mala oportunidad déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo